S.O.S. S.O.S. Esta es una llamada de un sirio. S.O.S. 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 Conquintando el múltiplo, por el grande ciudad. El jefe son los de la crisis futurística, Intentar en lo largo de las circunstancias comienzas, Y se quedan en esta barbuncia Y se quedan en esta barbuncia En Puján, en el sucio, con Muriel, me está Huele en marihuana, interhumana, para dar el bombichado Orienta, su noción, con mi favor, me está jorad Con un fin imaginario, que en el plazo, me está jorad Con un fin imaginario, que en el plazo, me está jorad Con un fin imaginario, que en el plazo, me está jorad Muchas gracias Con un fin imaginario, que en el plazo, me está jorad Con un fin imaginario, que en el plazo, me está jorad Con un fin imaginario, que en el plazo, me está jorad Con un fin imaginario, que en el plazo, me está jorad Con un fin imaginario, que en el plazo, me está jorad Con un fin imaginario, que en el plazo, me está jorad Un rito y te dará otra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer una nueva canción que se llama Desfachetado. 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 Bienvenido a todos los que vivan fuera de la ley Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver Amor es un frío, yo te peces a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en el año 2000 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 Muchas gracias. Hacer su siervo. 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 Se esconde ya con este macho Un diablo, caldo, caldo pero barato Muchas veces un amigo Entre ellos es un amigo